la abu la 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 ¿Muy bien? ¿Has listo? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Has listo? ¿Mamá? ¿Qué es lo que nos ha enseñado? ¿Isto ha enseñado? ¿Que se ha enseñado? ¿Has listo? ¿Yo? ¿Qué es eso? ¿Otú a la hiela? ¿Te me saco de una hiela? ¿Te me saco de una hiela? ¿Qué es eso? Se le va a tomar un poco de agua. A ver si es un poco de agua. Mira cómo se lo ha hecho. A ver si se quede en una comida. ¡Vamos! 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 y 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